Tú cuando vas por la calle, no te dejarás ni un momento tranquila, ni pa' sonarte los mocos porque toda la gente abre de lo suyo. Es que ni la dejan pa' eso. La verdad, Samuel, es que trato de llevarlo sonado ya. Cuando salgo. Por si acaso toca que no te pillen la calle. Eh, Irene. ¿Y sabes, hija, a ti tu hijo te da muchos disgustos? ¿Qué, mi hermana? Que si a ti tu hijo te da muchos disgustos. Pues, disgustos, 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 llamados, disgustos, no. Algún que otra cosita sí. Porque tiene una edad, tiene una edad muy difícil. Tiene una edad que ya la tendréis vosotros y verás con vuestras madres. Porque los niños son pa' comérselo. Pero cuando soy chico... En cuanto crecéis... Ya me toman por la boca. En cuanto crecéis... Alba. Isabel. Dime. ¿Tú ya te ha dado buenas notas del colegio? La niña, mi niña, es una niña brillante en los estudios. Es una niña brillante. Maravillosas notas. ¿Qué es lo que mejor se da? Todo. A ella se le da bien todo. Con suerte, ¿no? Lleva tres idiomas para adelante. Tres. Joder. Lo mismo que llevaba yo para atrás. ¿Qué es? Es muy buena. Muy buena estudiante. Lo primero es el colegio, que no se nos olvide nunca. Lo primero es el colegio. Está muy bien en lo de venir. Su niña tiene... Es muy artista, pero fijaros lo que dice ella. No, no, no. Muy brillante en el colegio. Lo lleva todo para adelante. Todo, todo, todo. Tomá, no, todo. Daniel. Isabel. ¿Qué es mi arma? Los niños de hoy en día no saben lo que van a hacer de mayor. Bueno, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. ¿Tú? ¿Qué? ¡Tu hijo ya decidió! ¡Que no se va a hacer de mayor! ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Tú qué vas a hacer, que ya lo tienes decidido? Yo voy a ser cantante y voy a tener una finca muy grande. ¡Grande! ¡Ay, oy, 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 oy! ¡Regonador! ¡Ah, regonador! ¡Y cantante! ¡Ah, regonador! ¡Las dos cosas! Igual que yo, regonador. Que vas con tu caballito para la fiesta allí, ¿dónde? Aquí, yo regon... Eso está muy bien hecho. Bueno, y... ¿Francisco estudia el idioma? Está con los idiomas. ¿Y si Chico quisiera ser torero como su hermano Cayetano, qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué no pasaría? No, la verdad mi vida que Francisco no ha nacido para ser torero, porque primero que no le gusta, y segundo que tiene miedo, mucho, 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 mucho miedo. Él no le atrae ser torero, y a mí me halaga que no le guste. Claro, que tenga miedo, porque ya este caso está muy bien, ¿verdad? Que tenga miedo y que le dure. Que se le pase a la edad de jubilarse y luego ya que si quiere ser torero, a esa edad ya no pasa nada. Venga, venga tú mismo, Antonio. ¿Tú tienes alguna manía antes de subir a un escenario? Manía no, tengo mucho miedo. ¿Qué es distinto? Que es distinto, responsabilidad, manías, pues quizás pueda ser que en el camerino me concentro tanto que no me gusta, no me gusta que haya mucho barullo. Quiero estar concentrada, centrada en lo que voy a hacer, fuera. El momento de mis rezos, por ejemplo, me gusta estar sola, ese tipo de cosas. Pero una cosa, Isabel, nunca, lo digo esto porque yo lo oigo de muchas artistas. ¿Te ha pasado alguna tragedia en el escenario que digas tú se han caído los focos, me he quedado afónica? O sea, nunca te ha pasado nada grave y sin embargo seguir saliendo al escenario y la verdad, y a mí me consta, muy preocupado, muy responsabilizado y intencioso. Pero no te ha pasado nunca nada. Hace muchos años yo debuté aquí en Sevilla, en el Teatro Álvarez Quintero, mi primer espectáculo además. Y ya me puso mi madre, pues en el pedestal aquel, de perfil, las cortinas del teatro, en fin, tú sabes, ese teatro para que te cuento. Y nada, en el momento que empezó la orquesta, esa cortina que se abre, yo que estaba de perfil, yo no había visto el público. Y cuando hice así, ¿qué no me entraría por mi cuerpo? Que se me engarrotó, que no podía articular ni una sola palabra. Y la música sonando. Bueno, y sonando, el público esperó, porque lo que se me puso aquí fueron los nervios, claro. En cuanto me tranquilicé, ya tiré pa'lante con el espectáculo entero. Y eso me quedé miedo pa' toda la vida ya. Ya va toda la vida. Y si pasa otra vez, ¿no? Ya va toda la vida. ¿Uno puede cantar un poquito de adoro? Yo sí. Y adoro la calle en que nos vimos. Y la noche, cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dicen, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Y me muero por estar juntos, cerca de un ser, cerca de un ser, cerca de un ser, mi músico de la vida. ¡Ole, ole! Y ole. ¿Tú qué pasa? ¿Que todo que canta, lo canta bien? Me ha aguantado. Es increíble. Este va a tener una finca grande, me parece a mí. Hombre. Te va a tener lo que quiera. ¿Tu hijo, Kiko, a quién no ha salido? ¿A ti o a su padre? Toma. Pues mira, mi Kiko, tiene cosas de los dos. De los dos. ¿Igual que yo? De su papá y de su mamá. De los dos. ¿Igual que tú? Mi madre come, así, y así, y yo como, así, o así. Ah, claro, eso lo mismo. Claro, ahora se explica todo. No, claro. Alba. Alba. Sí. Isabel. Sí, cariño. ¿Tu niña también quiere ser artista? Pues mira, mi niña le gusta cantar, de hecho canta muy bien, como tú, baila muy bien, le gusta mucho la música, pero ella tiene igual de claro que Daniel o Jesús. Daniel. Daniel. Que Daniel, ella sabe lo que quiere ser de mayor. ¿Y qué quiere ser? Notario. ¿Notario? ¿Y por qué tira tan bajo o por qué empieza tan abajo? Porque ella es así. Notario. Ella quiere ser notario. Pues dile que va a tener... ¿No tiene tan claro? ¿Tan claro? Pues nada, tendré un notario en casa. Que viene muy bien, te ha abierto, ¿eh? Te ha abierto que viene muy bien un notario Jesús. ¿A tu hija y a ti qué es lo que más nos gusta hacer juntas? Mira, nos gusta, por ejemplo, leer. A ella le gusta dibujar, dibuja muy bien. Y siempre me dicen, mami, ¿qué te dibujo? Pues dibújame, pues yo qué sé, este jarrón. Yo también te la diga a mi lado. ¿Sí? Y es que me entra el coraje cuando me dicen, ¡un caballo! Claro. ¡Un caballo! Porque yo, ya te pregunto, a mí me encantan los caballos. Y a mi niña, y a mi niña. Le encanta dibujar. Sí. Y me tiene toda la cocina escrita, todos los azuleos, me los tiene todos escritos, de poesía, de todo. A ella le gusta todo lo que es el arte, le encanta. Y además lo hace bien. Y sabe, a mí me encanta la música y lo que más me gusta es bailar. Sí. Yo te he visto a ti en alguno de tus conciertos, por la tele, que tú bailas muy bien, eres la que me once vuelve en el escenario. Muchas gracias. Entonces, ¿tú me pones a enseñar a mí cómo hacer ese remolino? ¡Ajá! ¡Uy, qué arte! Bien, pero fe, y a ti lo que tú quieras. Pues un segundito, porque 59 ya, 58 segundos. Estamos aquí enseguida, hasta ahora mismo. Bueno, pues, no sé qué vais a hacer. Venga, pues, se supone que te tiene que dar algún consejo o bailar algo. Vamos a ver, yo lo más práctico en este caso es bailar una sevillana, creo que es lo más bonito para ti. Porque el remolino mío, como no me pongan, se me enamora el alma, no me sale. No, 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 perfecto, una sevillana. ¿Te parece? Te advierto, ya va 220, ¿eh? No, yo la tranquilizo. ¿Vale? Tú haz lo que yo haga. Le falta plato a ella, ¿eh? ¿Te puedo o no? Sí, sí, ahora mismo, por favor. ¿Cómo no se va a poder que tú te vas a ir a una sevillana? Estaría bueno. Tú sigue a ella, ¿eh? Que tú eres muy loca. No. Esperanza, esperanza, esperanza quiero ser. Vámonos, vámonos. Despacito, despacito. Esperanza quiero ser. ¿Cómo no te lo deseas? Esperanza quiero ser. Esperanza, esperanza quiero ser. ¡Ah! Muy bien. Ahora marca, marca. Aquí. Ahí. Ahí, ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Tu cariño me invito a... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Baila muy bien Irene Isabel, ¿es verdad que en tu nuevo disco le has dedicado una canción a Paquirri? Vamos a ver, voy a dejar voy a dejar la cosita clara es una canción que que la idea así es mía la ha escrito José Ramón Flores un autor muy bueno y la verdad es que es una conversación que que pude tener con cualquier persona a la que yo quiero pero en este caso pues lo mandé hacia arriba no sé si ha llegado o no pero el caso es que lo mandé hacia arriba ¿me puede cantar un poquito por favor? mira Juan y me dios no, yo, la mía esto me recuerda a que se pelea con el camionero y viene el camionero, la señora de Chilla y le pega al conductor, ¿y qué culpa tiene el conductor? que tus niños me están haciendo un show entero ¿eh? luego me caen a mí las broncas aquí abajo listo sí, sí, no sufras tanto mira que depresión tienes ¿cómo empieza? espérate hija que no me la... quizás pueda el tiempo curar las heridas que llevo en el alma aquel marinero que sobre el albero desapareció las noches vacías las horas amargas y esta España santa que tira la piedra y no pide perdón no, no, no no, no, no no, no bueno Jesús ay mira Mira, tú tienes un montón de fans en el mundo, y mi madre ha encontrado una poesía que te dijo uno de ellos, y te la voy a decir. A ver, yo, a mí me ha perdido miedo al cuerpo, que no hombre, ¿eh? Yo, solamente es una poesía, ¿no? A ver, vente aquí conmigo, ponte ahí que te vea, aquí en la isla de ella. El duende de la copla la escuchó, quedó en mirado y le dijo, Isabel, has heredado el arte de tu padre. Se me antoja que oyéndote cantar, te está aplaudiendo, y aplaudiendo con él, el tío sonriendo, al ver llorar de gozo a Juan Pantoja. Y me ha hecho gracias, que sabes que es lo que me encanta para mi papá, ¿no? Muy bien, tío. Qué bonita, qué bonita. Te me ha cogido un nudo, ¿eh? ¿Por aquí no hay dolor o qué pasa? ¿Por aquí hay un rudo de bife? De todo lo que tú has cantado y de lo que has hablado, ¿cómo que tú te quedas ronca? ¿Qué es lo que tú haces para aliviarte la voz? Que yo me quedo ronco casi siempre y... Vamos a ver, para tener la voz bien, por lo menos para mí, es el descansar, dormir mucho. ¿Y miel? ¿Cuántas horas duermes tú? Y un con miel, hace gargarita, pero sobre todo tener la voz en reposo. ¿Cuántas horas duermes tú de media? Yo creo que tú hablarás por los cómodos. Tiene que lo pare. Claro. Tiene que lo pare. Claro. Pero digo, ¿cuántas horas duermes tú de media? ¿Tienes buen suerte? Para las que puedo, ¿no? Pero... Las ocho horas tengo que dormirlas, porque si no, esta no responde. Anda. No joder. ¿Irene? Yo tengo una vecina que se llama Maricard. Y dice que ella es pantovista total. Dice que si hace falta, se partiría la cara por ti. Yo creo que son mejores que tener guardapaldas, ¿no? Llevar a tu vecina, ¿no? Pues mira, yo guardaespaldas no tenía en mi vida. Si llegaba Kevin Corne, por lo menos lo contrataba. Pero guardaespaldas en mi vida he necesitado, gracias a Dios. Y he viajado toda mi vida. Llevo 35 años de un sitio a otro y a mí jamás en la vida me ha pasado nada. Gracias a Dios, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero vamos, si tu vecina se quiere venir conmigo, va a una girita, pues estupendo. Pero yo te voy a preguntarte, como te puedes imaginar, nosotros tenemos una idea de la realidad, de tu realidad, que es, ya te puedes imaginar, bastante compleja, con una cantidad de información que se vuelca todos los días. Maravillosa. Sí, y yo quisiera saber, porque eso no te lo van a poder preguntar los niños, y yo normalmente me abstengo, pero en tu caso, por la amistad que nos une, me siento capacitado para preguntarte, cuando uno ve todos los días lo que ve, me imagino lo que sientes, bueno, creo que no se puede imaginar, pero bueno, trato de hacerme una idea, ¿qué te transmite la gente de verdad, la gente de la calle, lo que tú percibes, lo que tú sientes cuando se dicen las cosas que se dicen y se hacen las cosas que se hacen? Bueno, primer punto. Yo no veo nada, ni oigo nada. No he visto estos tres monitos, que es así, y así, bueno, pues... Procuro, procuro hacerlo, porque entre otras cosas, no, no, te puede llegar a través de tu abogada, ¿no? Te dice, voy a poner una demanda, o una querella, o lo que sea. Pero normalmente no suelo verlo, afortunadamente para mí, para mi familia, porque sería, no sé, sería horroroso, ¿no? De estar viendo y escuchando cosas tú misma, que no son verdad, ¿no? Y no puedes hacer nada. Nada más que ir a la justicia, que es lo que estamos haciendo. Por eso no lo paso tan mal, como cree la gente. La respuesta de mi público, mi público ha sido fiel siempre a Isabel Pantoja. En lo bueno, en lo malo, en las tristezas, en las alegrías, siempre. ¿Qué ha pasado con todo esto? Yo creo, ¿no? Creo que ha sido así, porque así lo percibo en mi trabajo. Porque esto se lo han hecho a otra persona, o se lo hacen a otra persona, y ya no sale nunca más, ¿no? Desde el agujero donde se podía haber metido. Yo, como no tengo ni que defenderme de nada, gracias a Dios, pues estoy tranquila, tengo mi conciencia tranquila, mi corazón tranquilo, está todo tranquilo en mi casa, no sé cómo explicarte. Estoy bien, ¿no? Entonces, mi público se ha multiplicado por muchísima gente más, porque ha hecho el efecto contrario hacia mi persona. ¿Se han vuelto más fieles? Ha hecho el efecto contrario. Más fieles y más entrenadores. Sí, porque llega un momento que la gente no es tonta. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio. Y yo te puedo decir, hoy lleva la camisa negra, y lleva la camisa negra hoy. Mañana te voy a decir, llevando la camisa negra, que la lleva roja. Y el público dirá, pues sí, pues mira, parece roja. Pero llega un momento en que dice el público, pero bueno, pero ya está bien, ¿qué están diciendo? Y aquí no hay más. Es que es imposible. Ya se ha perdido la vida. De engañar a la gente ya es horroroso, horroroso. Que el todo vale no es justo, que el todo vale no es así, y que las personas somos personas, y no se puede hacer daño gratuitamente. Porque además, ahora me ha tocado a mí, pero quién sabe si le puede tocar a otro mañana, que ese es el problema. Sí, se necesita, periódicamente se necesita. No, yo no necesito esa propaganda, cariño. No, yo no necesito, yo soy Isabel Pantoja, y he sido Isabel Pantoja sin esto. Llevo 35 años cantando, que no se olvide nadie. Bueno, pues Irene, Irene te ha ofrecido a esa vecina, que es como un comando, y ahora, ¿qué más? Que mira, ella me ha dejado. Que te ha dejado, vas a ver, es alucinante. Ay, por Dios. Es todo el álbum que colecciona ella, de fotos tuyas, para que tú se los firmes y los veas, así que te los voy a bajar para que los veas. Venga, venga. Bueno, 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 bueno. Ay, qué bonito. ¿Algunas son del otro día? Sí, de ayer. De ayer, de ayer. Qué bonito. Hay que tener devoción, ¿eh? Para tener desde hace, yo qué sé, 30, 35 años fotos. Pues tú estabas ya, ya, ya. No, no, sí, no. No, vamos. No, quiero decirte que... No me vaya a decir que tú eras chiquitito, ¿eh? No, yo alguna vez fui chiquitito. Porque aquí tú lo he visto que nada más que cumpleaños a la pantuja. No, no, yo también, ¿eh? Lo que pasa es que no lo llevo tan bien. Anda que no, anda que no. Mira, mira, qué guapa. Mira, mira, qué bonita foto. La boda. Qué bonita, me encanta. ¿Cómo se llama tu amiga? Ay, Carmen. Pues yo le voy a dedicar esto con muchísimo cariño, ¿vale? Porque verlo todo... Ay, mira, mi niño. Recién nacido. Qué bonito, tiene todo, tiene todo. Para que veas, ahí estás con la reina. Sí, sí. Qué bueno. Qué bonito. ¿Me lo dejé sin Maricarmen? Maricarmen, hazme una copia, Maricarmen. No, que te lo dejé y lo ves bien. No, no, yo tengo que verlo muy bien. Mira, aquí estoy... Qué belleza. Aquí estoy en el teatro y aquí cantaba la nana de mi cariño. Es una nana para un bebé. Más bonito y la bailaba. ¿Y sabe quién me montó el baile? ¿Dónde está la bailadora? Antonio el bailarín. Estuvieron muy chiquititas, mierda. Era sido uno de los bailadores más buenos de este país. En paz y cálculo. A María del Carmen. La guardapalda. A María. ¿Dónde se da la vecina? Mi. Mi guardaespaldas. Con cariño. ¿Dónde está el pantón? A ver el pantón. No va a flipar. Vaya lo que ha enviado con la vecina. Sí, sí, sí. Anda que no. Toma, cariño. Un beso Juan. Sí. Un beso Juan. Marión. Marión. Venga, Alba. Isabel, ya sé cuándo estás triste. Pues yo es que llamo a mis amigas para jugar. Toma. Yo... Ya creo que no. Vamos a ver. Procuro estar triste lo menos posible. Alba. Porque si no... No está bien una persona. Pero cuando lo estoy, porque hay momentos en que sí lo estoy, pues también llamo a mis amigas. Pero no para jugar. En la cara. Para contarle cómo me encuentro. Para tomarnos un café. También, también. Para charlar. Claro. Es muy bonito tener amigas. ¿Cómo estás ahora? Yo estoy bien. ¿Del 1 al 10? ¿Una? ¿Del 1 al 10? Dime la verdad. La verdad. Estoy pensando. Espérate. Juan, no me... Juan, ¿qué te voy a sentar allí? No. ¿Del 1 al 10? El 7. El 7. Bueno, pues para que llegues del 7 al 10. Ronda. ¡El 7! Vámonos. Es fuera. Lo digo que yo lo hago en dos semanas, cinco meses más. Y yo le digo, opa, me comí algo ya. Opa, que no quiero comer algo. Y los 12 niños adelantaban al padre. Dice, mira, espérame un momento, niño. Porque tengo preparado una sorpresa. Y yo le digo, opa, ¿cuál es? Y yo le digo, hoy nos vamos a hartar de natilla. Y yo le digo, natilla, natilla. Y dice, ven a hacerlo, natilla, natilla. Un cuarto de hora. Natilla, natilla. Tres cuartos de horas. Natilla, natilla. Y yo le digo, niño, os jugo para lastigarte. Y se potelaban los dientes y para la cama. ¡Ay, qué bueno! ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Jesucito! Bueno, queda algo por preguntar, ¿no, Teira? Isabel, a mí mi padre siempre me dice que tengo que ser menos de pista. Porque yo voy por la calle y mis amigos me saludan y yo ni los saludo. Porque voy tan de pista. ¿A ti qué te decía tu padre tanto que no lo vas a olvidar nunca en la vida? Uf. Yo lo recuerdo porque era mi padre, le quería muchísimo, me quería muchísimo. Y lo que sí recuerdo, y te voy a decir algo, que él no quería que fuese así. No quería. Pero le salía artista. Y alguna enseñanza que tú digas, esto me lo dijo mi padre tantas veces, tenía razón, no la tenía conseguido. Algo que tú digas, mi padre tenía la manera y me decía, niña, no muevas la pierna. O niña, las manos en la otra mesa, no se ponen los codos, no sé. Algo que tú recuerdes que digas, esto me lo decía a mí mi padre. No, mi padre me... ¿Te hablo como niña en casa? No. No porque ahí quien estaba realmente trajinando con nosotros era mi madre, ¿no? Mi padre pues era artista, cantaba de noche, llegaba muy tarde, en fin. Pero sí me acuerdo cuando yo comencé a cantar, que me dijo que si tenía que escuchar a alguien, que siempre escuchara... Siempre sí se me quedó aquí. A Concha Piquet, por la vocalización, ¿no? Y la verdad es que fue muy buena maestra, ¿no? Discográficamente, que es como únicamente yo tuve la oportunidad de conocer. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que te cantaba tu padre. Siempre sí se me quedó aquí. Y a Concha Piquet, por la vocalización, ¿no? Y la verdad es que fue muy buena maestra, ¿no? Discográficamente, que es como únicamente yo tuve la oportunidad de conocer. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que te cantaba tu padre. Y tú a tus hijos, pero esta vez en la voz de nuestra artista, una de nuestras artistas favoritas que está ahí en el escenario. Para ti, Isabel Pantoja, ¡María Carrasco! ¡Ya, gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, está bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía Los almendros se asomaban y a su ventana llegaban por ver las claras de día Los almendros se asomaban y a su ventana llegaban por ver las claras de día ¡Ah! ¡Ah, qué bonita que es mi niña, qué bonita que es mi niña, qué bonita Cuando duerme se parece una mambola y entre las frijales verdes ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme se parece una mambola! Ay, éxalo, dígale verde, ay, dígale verde. Juevan el cardípeo y el sol con los limoneros. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaban por ver dormir un cero. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaban por ver dormir un cero. Oh, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Dígale verde, se parece una babola y entre los trígales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Se parece una babola y entre los trígales verdes. Se parece una babola y entre los trígales verdes. ¡Como canta! ¡Dale los besos! ¡Como canta! ¡Maravillosa! ¡Claro que sí! ¡Qué bien canta, cariño! Coge tu micro. Quédate aquí con nosotros. ¡Qué bien canta! ¡Ahí! Muchas gracias. ¡Está muy bonito! ¡Qué bonito lo daste! ¡Sí! Y un tono muy fácil. ¡Sí! Sobre todo bajito. ¡Sí! Muchas gracias. ¡Qué hermoso de ella! Bueno, a ver, ¿alguien tiene algo? ¿Quién? Parece haber pantufa. A ver. A ver qué llevamos ahí. ¿Qué miedo me da? Pues a mí no me da miedo, ¿eh? Ya, pero la otra vez era una culeta. No sé yo... ¡No me digas eso! ¡No te da miedo! ¡No te da miedo! ¡Ay, mira las cosas! ¡Me vais a liar! ¡No! Venga, tú lo que tú quieras. Tú ponte para acá que te veamos en casa. Que es digno de verte ahí. Un poquito de porfón. Venga. Porque has sido una de nuestras mejores invitadas. Y una de las más buenas. Por eso, todos los niños de Menuda Noche, te damos este regalo. ¡No te da miedo! Quédate aquí que lo veas. Tú ponte aquí. Ahí está. Vamos a ver. Decía, me va a encantar. Porque viniendo de vosotros... ¿Por qué? ¿Verdad? Además que tú no me asustás, ¿a qué no? ¿A que tú no serías capaz de hacerlo? No. A ver si lo haces. No. No, no. A mí no. Ellos no me hacen esto. Bueno, 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 bueno. ¡Qué peineta! ¡Ay, qué maravilla! Pero además de verdad... ¡Ay, qué maravilla! Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Me ha encantado. El símbolo del niño, pero es que tienes más dentro. ¡Ay, que tengo más los pendientes! Que tienes los pendientes a juego. ¡Ay, bueno, bueno! Si tengo yo el mismo juego. Pues viene, ¿cuándo te lo vas a poner para no coincidir? Son momentos muy íntimos. Ya, bueno, entonces nos vamos a coincidir. Mira, mira, mira. ¡Qué bonito los pendientes! Mira, pero de verdad que sí, ¿eh? ¿Favorecen o no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Qué arte más grande! Bien, pues, cuando... Vete colocando los pendientes que tenemos ilusión por ver con ellos. Esto, a vuestro honor. Gracias. Ella... Nosotros le hemos regalado esto. Ella nos va a regalar su voz a continuación de una criatura que se sabe unos cuentos estupendos que tiene previsto irse a París, un tema con el novio. ¿Ah, qué? Tienes que... Tienes que escucharla hablar. Se llama Nerea. Nerea. Nerea.